Extiende tu mano y pon tus palmas Donde los vapores de mi aliento Cuando despierte alisa un poco mi pelo con cana Y si emitó sonidos dormidos Al toque de tus manos suele vocal dormido Cuando en vano intentaba alejarlas Cuando despiertes con tus dedos Cuentan las marcas en mi cara Los rasgos hundidos no serán tantos De intentar los mal De sufrir unos cuantos Se me marcó el Señor Pero mi Señor es castaño Sin apuro Mi sueño es capaz de ir a tu lado Cuando despierte Abre las ventanas Si no hace frío El frío es lindo Y de darnos calor Que lo es traicionero Una hola bonita Que olor al café Me llene la mañana Y si has de besarme en la frente Hazlo 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 Dormido Despierto Siento Pena De la historia Común Cansancio Y hastigo Pero duermo Contigo Festigo Festigo Y plácido Y si te has de ir Deprisa Cierra el cuarto Cierra El sueño